¡Gracias! ¡Está prohibido, miren! ¡Está prohibido! ¡Está prohibido! ¡Es avioncito para el mismo turismo! ¡Ay, acá había un mercado de American Airlines! ¡Me gusta más esto! ¡Habieron ir a American Airlines! ¡Está perfecto, ¿verdad? ¡Está perfecto! ¿Quién viene ahí? ¡Qué buenísimo! ¡¿Cómo se hace?! ¡Vamos! ¡¿Cómo haces? ¡La reputación que viene abajo! ¡Mira, hacia adelante! ¡Uy! ¡Mira, Diana! Esta mata no me deja ver.